¿Qué ha cambiado en el discurso de estos organismos a lo largo de los años? Yo creo que en el 94 lo que nos decía esta declaración de Salamanca era especialmente que las escuelas tendrían que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, especialmente con discapacidades graves. La declaración de Salamanca sí que nos decía que son las escuelas los que tienen que adaptarse a los niños y no son los niños a las escuelas y hablaba especialmente de esta discapacidad. A lo largo de los años lo que se nos dice es que a pesar de las excelentes intenciones que han tenido muchas políticas, muchos gobiernos, incluso muchas declaraciones, el resultado muchas veces ha sido la exclusión. Aunque las políticas realmente aparecían en esas leyes de tener escuelas inclusivas, aparecían oportunidades de segunda clase que no garantizaban especialmente la permanencia. De ahí, por ejemplo, el alto índice que tenemos en España de los estudiantes que están con necesidades educativas especiales en centros de primaria y no continúan a los centros de educación secundaria obligatoria, sino que muchas veces regresan al sistema específico de educación especial. Y a veces lo que nos decía y lo que nos dice ahora la UNESCO no es tanto el que nosotros tengamos las escuelas, no solamente tengamos que adaptar a todos los niños con discapacidades graves, tal como estaba en 1994, sino que el principio de la inclusión es el principio vertebral de cualquier sistema educativo. De ahí que muchísimas voces y también la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales haya hecho muchos informes sobre la financiación. La injusta financiación de tener una partida específica para los alumnos de necesidades educativas especiales, otro de compensatoria, porque en muchos casos esto ahora mismo a nivel teórico carece de sentido. Todo es el prisma, todo tiene que ser un continuo de una financiación de la educación general. ¿Qué cambios? Os he dicho uno, uno de los cambios, pero ahora mismo este principio que, por ejemplo, la Agencia Europea o el Consejo de Europa llama a la educación inclusiva la megaestrategia. Es decir, todos los cambios que se pueden acontecer en la educación tienen que basarse por el eje vertebral de una educación para todos, sin exclusiones de ningún tipo. Yo me voy a centrar en estos avances teóricos en tres aspectos. Uno, que la educación inclusiva no es suficiente pensar en igualdad de oportunidades. Esto ya a nivel teórico nos lo decía Farrell hace ya muchos años, bueno, en 1999, el que la igualdad de oportunidades no era suficiente. Teníamos que hablar de la igualdad de permanencia en el sistema educativo, de la igualdad de resultados en el sistema educativo, y que a veces todos los informes, incluso muchos reales decretos que hoy tenemos en nuestro país, exponen que lo importante es la igualdad de oportunidades, el que los niños accedan a un sistema ordinario. Pero a veces ese sistema ordinario después ahí ya se termina realmente la evaluación o los datos. Estos están, sí, pero ¿cómo están? ¿Juegan en el patio? ¿Son invitados a los cumpleaños? ¿Están aprendiendo? ¿Los padres y los compañeros están contentos? ¿Ellos están felices? Entonces, todas estas preguntas que mañana vamos a ver un poquito en el desarrollo de qué condiciones hacen que los centros sean más inclusivos, era lo que ahora mismo, en este caso, un reciente informe del Consejo de Europa, de febrero del 2017, nos habla y nos dice claramente que la igualdad de oportunidades para todos es crucial, pero que no es suficiente. Hay que tener otros indicadores que persigan esta equidad en los sistemas educativos, como contenidos, como métodos de enseñanza, como formas de aprendizaje diferentes, para proporcionar esta equidad en lo que es la permanencia, en este proceso. También, otro de los cambios más radicales que yo puedo, en el análisis que he hecho de marco teórico, cuando me he leído todos estos informes, cosa que realmente para mí es un lujo porque me encanta el tema, es ahora mismo, este es un informe de la UNICEF del 2011, en el que también nos dice que está muy bien que los centros educativos acepten y eduquen a todos los niños, y que esto es un mérito muy importante, pero que el verdadero mérito de estas escuelas no es solamente que eduquen a todos los niños, sino que ayuden a eliminar actitudes discriminatorias y crear comunidades de bienvenida. Es decir, ahora mismo está muy bien que ciertas escuelas, como algunos ejemplos que vamos a tener estos días, puedan inspirarnos por sus métodos, por sus formas de organizarse en lo que se refiere a la educación para todos, pero especialmente hay un mérito que muy pocas veces se habla y es el mérito de estas escuelas para luchar, para crear ciudadanos tolerantes, para crear ciudadanos con las competencias que la OCDE siempre nos dice, competencias para trabajar en contextos diversos, en contextos heterogéneos, con personas diversas y con personas heterogéneas. Entonces, bueno, yo creo que esto es un mérito que la investigación tendría que arrojar datos de qué pasa con los compañeros, qué pasa con las familias de aquellas escuelas donde lo hacen bien, donde hacen realmente una educación para todos. Y por último, otro de estos cambios más claros es ver la diversidad, antes lo he dicho, la diversidad como problema, que antes siempre era... La diversidad es el desafío que tienen todos los profesores a lo largo y ancho del mundo. Todos los profesores tienen un claro reto, el poder trabajar en contextos heterogéneos, con diferentes niveles y en algunos países o en algunos contextos con diferentes edades. Pues ahora esa diversidad se traslada no tanto como problema, sino como activo pedagógico. Esto está perfectamente explicado en un informe de la OCDE reciente y en el informe del Consejo de Europa para preparar a profesores en contextos en la diversidad, el rol que tienen que tener estos profesores. Y así lo llaman ellos, la diversidad es un activo, es un activo para todos los educadores y también para la sociedad en general. En el informe del Consejo de Europa, que está ahí a la derecha, preparando a los profesores para la diversidad, nos habla también de que los profesores tienen que conocer la manera de identificar las diversidades y de que les puedan servir como fuente de contenido curricular. Es decir, ver realmente esas diversidades como activos.